Cuando yo me río en la madrugada y te dibujo con mis dedos Cuando yo te miro y veo la verdad de un querer tan sincero Que me enreda y que me cuenta tanta vuelta Que me sabe a refugio y cosas buenas Me pierdo en la manera de disimular que nos miramos a los ojos Imaginar que el viento nos entenderá y que nos llevará lejos Yo te traigo mi historia y mi cuento Tú me cuidas de lo que no es tan bueno Es suficiente amarnos sin hablar Es suficiente vernos sin mirar Estando contigo no hace falta más Que pase mi tiempo en tu boca Es suficiente amarnos sin hablar Es suficiente vernos sin mirar Que estando contigo todo es suficiente Cuando yo me río en cada despertar Porque sé que te tengo Que todo lo que sueñe se me hace realidad Al tenerte en mis dedos Déjame que yo te apague Que todo lo que no es tan bueno Cuando lo que venga ya no sea tan bueno Es suficiente amarnos sin hablar Es suficiente vernos sin mirar Que estando contigo no hace falta más Que estando contigo no hace falta más Que pase mi tiempo en tu boca Estando contigo no hace falta más Que pase mi tiempo en tu boca Que pase mi tiempo en tu boca Yo le agradezco no hace falta más No linda chau Me río en la madrugada